Hoy vamos a enviar, en esta mañana, a los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura el texto articulado del proyecto de ley para los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma del año 2017. Continuando así con el desarrollo del calendario de negociación que el Gobierno y los grupos, los grupos y el Gobierno, en esa primera ronda de contactos que hubo con el presidente de la Junta, se decidió y se plasmó en un papel. En esa hoja de ruta se produce una novedad, y la novedad no se produce aquí, sino que se produce en Madrid. Tras la rueda de prensa del pasado Consejo de Ministros, el Gobierno de España anuncia que está preparando una modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria con dos objetivos concretos. El primero de ellos es poder establecer el objetivo de déficit de las comunidades autónomas sin necesidad de unos nuevos presupuestos generales del Estado. Y el segundo es facilitar al conjunto de las comunidades autónomas los datos necesarios para que podamos articular, para que podamos hacer, para que podamos poner sobre el papel cada una de las autonomías nuestro propio presupuesto. Esto es algo que la Junta de Extremadura celebra, como ustedes saben, porque la Junta de Extremadura viene pidiendo estos datos, viene justificando las necesidades de tener estos datos al Gobierno de España desde el mes de julio. A la vista de esta novedad y teniendo en cuenta que todos los grupos políticos con representación en la Asamblea de Extremadura han pedido más tiempo para estudiar los datos y, por lo tanto, más tiempo para el desarrollo de la negociación, la Junta de Extremadura, de acuerdo con los grupos parlamentarios, porque ya ha sido hablado con ellos, amplía el plazo de negociación de los presupuestos del 2017 hasta finales del mes de octubre.